hola muy buenas camaleonides en el vídeo de hoy os traigo bueno ya habéis visto en la portada en la miniatura que es lo que tengo pensado hacer esto es algo que no muchos me han pedido pero bueno yo creo que es algo que debería hacer mucha gente así que bueno hoy vamos a el nito rayas laterales para darle dramatismo una arriba yo trabajo vamos a mantener a los grillos bueno os pongo situación imaginais que estáis vosotros tan tranquilos que bueno sois guapísimos empezando por ahí y estáis tan tranquilos en vuestra casa y está el camaleón hambriento quiere comer vale y vosotros como vosotros os habéis comprado la típica cajita donde vienen los grillos no la abrís y lo que os ocurrirá mucho seguramente os habrá ocurrido alguna vez es que de repente la abrís y todos los grillos ahora por toda la casa esparcidados es que si uno se sale por un lado que si sale otro por otro entonces claro tenéis que ir a la caza cuando vosotros estabais tan tranquilos y vas a dar de comer a vuestro camaleón así que lo que vengo a traeros hoy es una solución para todo esto y encima os viene bastante bien para mantenerles y que no se coman entre ellos aquí estoy otra vez he traído lo que os iba a enseñar bueno no lo he traído lo tenía ahí un par de centímetros más para allá pero bueno lo primero que os iba a decir es que los grillos tenéis que guardarles en un sitio donde no se coman a los grillos al estar en un sitio cerrado bastante más reducido se comen entre ellos tienden al canibalismo cosa que es graciosa porque luego te vas a coger un grillo y te encuentras que hay 3500 grillos muertos pero aparte que se te salgan por la por la caja pero aquí les podrás mantener bien y con una caja un poco más grande quizás si tienes pensado criarles quizás haga otro vídeo más más tarde algún que otro vídeo por ahí en algún momento el que se enseñe cómo criar grillos pero lo primero que os voy a enseñar pues vais a lo primero que tendréis que hacer será una caja comprar una caja así medianamente grande la tenéis en los chinos o sea tú vosotros os vais a la caja de tap a la zona de táperes y todo eso y encontréis una caja así vale nada más está bien y bien con el asa y todo pero bueno voy a cerrarle y según abrimos aquí tengo bueno ya a primera vista no se ve ni un solo grillo porque están metidos vale pero lo primero que tengo aquí es son hueveras que es para que se escondan los grillos como es de esperar y aquí tengo comida hay que alimentarles hay que alimentar de vez en cuando cuando se ponga mal o pocho o cuando ya no tengan nada le alimentas lo que suelo poner yo lechuga bueno lo de las uvas nunca se lo he puesto pero se lo he puesto a ver si les apetece y tomates que madre mía los tomates están triturados destrozados porque no sé cortar un tomate vale y un algodón es muy importante el agodón porque ni tan agua obviamente y lo que tenemos debajo que ya lo habéis visto es un tipo de aquí de sustrato que son piedrecillas esto lo encontráis en cualquier sitio porque encima tiene el estilo de piedrecillas para los gatos y eso lo encontréis esto en cualquier sitio y dónde están los grillos como he dicho es muy importante que los grillos estén cómodos entonces grillos miramos y están por aquí debajo vale esto es muy muy importante vale la caja es para mantenerles y así al tener bastante más espacio y estar alimentados pues pues no hay problema con ellos bueno no sé si la estaréis oyendo que tengo a la gata por ahí que quiere entrar a la habitación porque la he cerrado pero bueno ahora la voy a dejar entrar no lo voy a enseñar el vídeo pero ahora lo voy a dejar entrar y si queréis bueno ahora mismo lo que voy a hacer va a ser darle un poco de comer a paco un grillo así que bueno bueno aquí tengo a paco voy a darle el grillo a ver si le apetece porque hay veces que no le quiere el grillo paco no le quiere el grillo a paco no suele atinar muy bien no está como para petinar estos días con los grillos bueno segundo intento a ver si esta vez sí que acierta que majo hay comiendo bueno pues os dejo con el comiendo ahí bueno así que bueno adiós adiós y